¿Cómo les va? Es nuestro martes contigo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos aquí en el martes contigo de enlace 50. Vamos a tener una plática muy interesante sobre las emociones y cómo vamos a estar bien con nuestras emociones cuando hay diabetes. La diabetes es un padecimiento que afecta a muchísimas personas de nuestro país y muchísimas personas del mundo. Entonces, yo he conocido varias personas muy queridas que tienen diabetes, que la padecen y he sido parte de lo que sienten, de todas sus dudas y todo. Sin embargo, lo que es muy impresionante es que muchas veces no saben cómo ayudarse y no sabemos cómo ayudar. Entonces, para eso tenemos aquí una experta y en un momento va a estar aquí con nosotros. Pues bueno, quiero que aquí en este chat nos escribas tus dudas y me digas qué es lo que necesitas saber, qué es lo que a ti te gustaría saber desde el principio. O sea, podemos hablar el ABC de la diabetes, de tu familia, de tu persona, de tus amigos. De veras, estamos hoy para, entre todos, aprender. Voy a darle la bienvenida, ya que está aquí a Marisol. Hola, Ra. Quien viene a compartir sus conocimientos sobre este tema tan importante. Y yo estoy segura que aquí no hay nadie de los que nos están escuchando que no conozca o que no padezca diabetes. Marisol, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50. Muchas gracias, Concha. Igual, muchas gracias a Enlace 50 por esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a empezar, como tú me digas, abordar este tema que es muy importante para todas las personas que viven con diabetes. Me gustaría que empezaras contándonos tú quién eres, a qué te dedicas, por qué nos hablas de este tema, etcétera. Claro. Bueno, yo soy Marisol Olarra, soy educadora en diabetes y licenciada en nutrición. Tengo ya casi 10 años de experiencia en el tema del abordaje educativo en las personas con diabetes. Y el día de hoy, pues vengo aquí, pues en portavoz de la educación en diabetes con BDUltrafine. Qué bueno. Muchísimas gracias. Realmente, fíjate qué interesante. Me encanta el término que dicen ustedes, educación en diabetes. Porque parte de salir adelante de las cosas que nos suceden es estar educados y saber cómo, ¿no? Tener la información para saber cómo hacerlo. Entonces, pues te agradezco tu presencia. Les agradezco a todas las personas que ya están aquí con nosotros hoy, aquí en Enlace 50, nuestros martes contigo. Y pues adelante. No sé si te gustaría empezar así como, ya sé que ya lo saben, pero decir qué es la diabetes y por qué es tan importante esta educación. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible y está caracterizada principalmente por los niveles elevados de glucosa o azúcar en sangre. Vamos a desmenuzar un poquito el término, ¿no? Enfermedad crónica quiere decir que es una enfermedad que a razón del tiempo no se me va a quitar. Una vez que me diagnostican, no hay forma hasta el momento, puede que si en un futuro no hay cura. La única opción es controlarla. Degenerativa, bueno, se refiere a que si no tienes un buen control, vas a tener afectaciones directamente sobre tu salud. En el caso de la diabetes en ciertos órganos, pero que son totalmente controlables. Y se caracteriza principalmente por esta parte de la elevación de los niveles de glucosa o azúcar en sangre, porque es justo como se detecta por medio de un examen de laboratorio. Tú puedes detectar que tus niveles de glucosa están por arriba de lo recomendado bajo diversas guías de práctica. ¿Podemos ver cuáles son estos niveles? Sí, claro. Hay diferentes formas, Concha, es muy interesante, diferentes maneras de diagnosticar la diabetes. Cualquier tipo de diabetes tiene, principalmente, igual me gustaría también un poco hablar de las cifras en México, porque es tan importante. Vamos a recordar un poco el tema de cómo estamos en México. En México, la última encuesta que nos da datos sobre diabetes tipo 2, nos dice que aproximadamente el 10.3% de las personas con diabetes viven, las personas en México adultas viven con esta condición. Estamos hablando de que, pues, es una cifra muy, muy grande. Si la vemos, digamos, ya en, digamos, en cifras muy puntuales, estamos hablando de 64 millones de personas en México que viven con esta condición. ¿Quiénes son los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son los que más viven con esta condición? Las mujeres. Sin embargo, también se cree en estudios que a veces esto está relacionado más con que la mujer siempre es la que busca una atención clínica o médica de primera instancia antes que el hombre, ¿no? Entonces, puede que esté un poco no tan correcta la información, pero sí, en general, las mujeres viven con mayor cantidad con diabetes. Y, bueno, ¿por qué es tan importante, primero que nada, el diagnóstico? Porque también la Federación Internacional de Diabetes nos dice que en México, por cada persona que ya está diagnosticada, que ya está diagnosticada por un médico, hay otra que no sabe que vive con la condición. Entonces, esto es muy importante. Y retomando tu pregunta sobre las cifras de diagnóstico y cuáles son, pues hablábamos de diabetes tipo 2, ¿no? Que es el mayor, el principal problema de salud en México, ¿no? De hecho, fue, recordarás, en 2015 o 2016 declarada una emergencia sanitaria. Claro, claro. Hoy conocemos un poco más sobre qué es una emergencia sanitaria por el COVID, pero hace algunos años el sistema de salud se dio cuenta que esto estaba saliendo desde las manos de forma muy alarmante y fue cuando se decidió, pues, declarar emergencia sanitaria. A partir de esta declaración de emergencia sanitaria, pues, se puso foco en el diagnóstico. El diagnóstico se debe realizar, muy importante, porque a veces las personas piensan que con un glucómetro casero pueden hacer un aparatito, pueden hacer un diagnóstico. Hay que aclarar que cualquier diagnóstico, como toda enfermedad, requiere estudios directamente en el laboratorio. En el caso de diabetes, no necesitan sacar glucosa, perdón, la sangre y obtener los valores de glucosa de sangre venosa. O sea, o sea, tienen que extraer la muestra en la vena, no puede ser capilar, es decir, en los deditos, no puede ser. Debe ser en sangre venosa. Si se equivocan, se están... Exactamente. Y aquí, primero, me gustaría dejar en claro cuáles son los niveles normales de glucosa de sangre. Exacto. En ayuno, si somos una persona que no tenemos diabetes, nuestra glucosa nunca va a rebasar de 70 a 99 miligramos sobre decilitro. En ayuno. En ayuno, dos horas después de los alimentos, si no tengo diabetes, nunca debe rebasar los 139, 140 miligramos sobre decilitro. Entonces, ya teniendo esto muy importante, sabemos que estas son las personas, digamos, después de comer es este 139, 140. Y tenemos una última, que es la glucosa que le llaman casual, o sea, que te la puedes medir en cualquier momento del día en el laboratorio. O sea, puedes venir en ayuno, ya con, sobre todo, ya desayunado o con algún tipo de alimento. Y nadie debe de rebasar los 200 miligramos sobre decilitro si es que ya tuvo alimentos en el día, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque el diagnóstico se tiene que hacer de esa manera. Y ya se puede hablar de una persona que tiene diabetes cuando en ayuno sus niveles de glucosa se encuentran por arriba de los 126, igual, mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro en ayuno. Entonces, después de los alimentos, ya se encuentra de igual manera en 200 miligramos o a cualquier hora del día, mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Bueno, hay otra forma que también se está utilizando desde hace ya varios años, que es la hemoglobina glucosilada, que era una forma en la que también se utilizaba mayormente para saber si una persona estaba controlada. Pero hoy en día se sabe que también la podemos usar para el diagnóstico. Hay veces, concha, que las personas, seguramente, quien nos está viendo, a lo mejor le pasó o supo de algún caso, que cayó pegadito a la cifra diagnóstico. O sea, si la cifra diagnóstico es 126, a lo mejor tuvo justamente el 126 o tuvo 125. Y entonces el médico tiene incertidumbre sobre si será o no será. Entonces, digamos que la prueba aquí, oro, es la hemoglobina glucosilada, donde para saber si tengo no diabetes, la hemoglobina se expresa en porcentaje en lugar de miligramos o decilitro. Y entonces, esta no debe regresar los 6.5. O sea, si tienes 6.5 más, ya ni siquiera es necesario hacer otro estudio, porque básicamente es ya un diagnóstico. Entonces, tener muy en cuenta que a veces el médico se va a apoyar de otros estudios, no solo de uno, para realmente conocer si vivimos con diabetes. Perdón, si te sale una sola vez más alto, ¿ya estuvo? ¿La hemoglobina glucosilada? Sí, sí, ¿por qué? Porque la hemoglobina glucosilada nos dice el promedio de azúcar en sangre que hemos tenido tres meses atrás. Ah. Entonces, por ejemplo, si yo me la mido el primero de agosto, ese resultado no me va a decir qué pasó el primero de agosto. Me va a decir lo que pasó durante julio, durante junio y durante mayo. Entonces, pues realmente te está dando una aproximación de cómo ha estado tu glucosa, tu azúcar en sangre durante estos últimos tres meses. Wow, qué claro lo dices. Muchísimas gracias. Oye, a ver, nuestro programa es para personas de 50 en adelante. ¿Con los años aumenta la posibilidad de tener diabetes? Así es, principalmente, bueno, fíjate que sí con los años, pero en general antes se hablaba de un riesgo después, justamente después de los 50 o de los 40 incluso. Pero hoy en día se sabe que el estilo de vida, sin importar la edad, es vital, ¿no? Entonces, sí, el siguiente tratamiento médico. Ahora, hoy ya en estudios se habla de que sin importar la edad, digamos, el riesgo tiene que ver con la adopción de un estilo de vida. A mí me gusta poner un ejemplo así muy, muy claro, ¿no? Cuando tú participas, por ejemplo, para la rifa de algo, de un carro o en una tienda departamental o algo, pues tienes una mayor probabilidad de tener el premio, de obtenerlo, si tienes más boletos, ¿no? Imagínense ustedes que a lo largo de mi vida vamos obteniendo boletitos, ¿no? Imagínense que casi todos tenemos un boletito que es ser mexicano. Tenemos, ya está demostrado que traemos por genética una predisposición a diabetes tipo 2. Entonces, todos nacemos con ese boletito. Digo, a menos que alguien me diga aquí que es ruso o alemán. Bueno, entonces ya no tiene ese boletito. Bueno, habrá que ver porque quizá en su etnia, pues sí haya quien tenga esa disposición. Entonces, ese boletito ya lo compramos. Luego vamos con otro boletito que es que si mis papás, mis hermanos o alguien de mi familia tuvo diabetes, ya tenemos otro. Dos boletitos. Dos boletitos. Y si le sumamos, bueno, tener sobrepeso o obesidad, tres boletitos. No comer adecuadamente, cuatro boletitos. No realizar actividad física, cinco. Mal control del estrés, seis. Fumar. Y bueno, así te puedo ir haciendo la lista. Sí, vale diciendo los boletitos para que la gente vaya viendo. Claro. Fumar, ¿no? Si soy mujer y haber tenido un hijo que pesaba en México más de 3 kilos 800 gramos es otro factor de riesgo, ¿no? El haber sido mujer con un embarazo incursado con diabetes gestacional es otro factor de riesgo. Tener hipertensión, sabemos que va muy de la mano, ¿no? La hipertensión con la diabetes también me pone en riesgo. Y por eso te digo que hay una serie de factores muy importantes que predisponen. Y en los 50, aparte de que sucede todo esto de los hábitos y demás, sucede un cambio en el cuerpo muy importante, que es que a los 50, justamente, se marca muchísimo la pérdida de masa muscular. Ajá. Musculopenia. Exactamente. Entonces, se ha visto que las personas que tienen mayor porcentaje de masa muscular reducen el tema de la resistencia a la insulina. Entonces, como es un, pero es algo natural, ¿no? Es algo que no podemos evitar con el paso de las décadas, ir perdiendo esta masa muscular. Bueno, sí lo podemos evitar haciendo ciertos tipos de ejercicios, pero digamos que es el proceso natural del envejecimiento, ¿no? Y a eso, o sea, a todos estos boletitos le sumamos que no hago esta actividad física, que voy perdiendo esta masa muscular, que tengo excesiva masa grasa, ¿no? Entonces, voy cada vez aumentando mi probabilidad de que se me presente la diabetes en un momento determinado. Pero si vemos la buena noticia, Concha, pues es, hay dos escenarios, ¿no? El escenario donde tengo muchos boletitos que yo puedo decir, este no me lo llevo, ¿no? Y otros, donde a pesar de que nosotros tengamos diabetes, pues el tratamiento médico y el abordaje, el estilo de vida, emociones y demás, nos va a ayudar a controlar de forma adecuada, ¿no? Esta enfermedad. Pues interesantísimo lo que nos estás diciendo de los boletitos. La verdad, yo creo que queda muy claro. ¿Qué pasa cuando te diagnostican, Marisol? O sea, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Te compraste, te ganaste la rifa del coche. Es suyo. Bueno, fíjate que cuando nos diagnostican, vivimos no solo en diabetes, en cualquier enfermedad o condición, vivimos un duelo, ¿no? Que es la pérdida de algo que yo tenía, que era mi salud, ¿no? O mi bienestar, ¿no? Entonces, vivimos ese duelo y primero nos enfrentamos a, bueno, a varias etapas, pero una de las primeras es la negar, negarlo, la negación. Entonces, pues es aquí, por eso te decía lo de las pruebas, ¿no? No, pues es que ese día, este, yo he escuchado a personas que me dicen, es que no tengo, porque un día antes, este, fue el cumpleaños de mi hijo y me comí tres rebanadas de pastel, entonces seguramente, por eso me salió mal, ¿no? Seguramente por eso y aunque el doctor le diga, no, pero ya le hice la confirmatoria, pues entonces lo negamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasionamos? Entonces, pues, pues mucho susto, mucho, un estrés muy grande, ¿no? Donde las personas, en lugar de acercarse y reconciliarse, ¿no? Con aceptarlo, que puede ser un proceso de muchos años y diversas etapas, pues terminan huyendo, ¿no? De todo eso, ¿no? Entonces, pues yo ya ni me acerco al doctor, yo hago de cuenta que nunca me dijeron nada y además tener en cuenta que de un día para otro te cae un montón de información, ¿no? Te cae un montón de información y no sabes cuál tomar primero, ¿no? O sea, para empezar no sabes si incluso te vas a morir pronto o no te vas a morir, o sea, te cae tanta información que no sabes cómo irla desmenuzando y no sabes cómo ir agarrando la que necesitas en ese momento. Entonces, lo primero que necesitamos es, aparte de toda la información, pues es acercarnos con un profesional, pues, de la psicología, principalmente, si es posible que sea, hay psicólogos, educadores en diabetes, para que nos ayuden a atravesar todas estas etapas, ¿no? Y de la mano, pues, un psicólogo educado en diabetes siempre te va a poder ir guiando, porque aparte de su profesión de psicoterapeuta y demás, obviamente vas a ver cómo en este proceso tú tienes que ir guiándote hacia el tratamiento médico, hacia un estilo de vida más saludable. Ajá. Sí, pero bueno, entonces acercarte a un psicólogo educador, eso me parece fundamental, porque cuando nos dan un diagnóstico de lo que sea, nos da miedo, nos asustamos, nos sentimos tristes, nos sentimos confundidos, a lo mejor nos enojamos, a lo mejor decidimos mandar todo, ya, dices, se acabó. Pero a la hora que te acercas a un educador y te dice, todo lo que te está pasando es normal, los pasos para sentirte mejor son estos. Y al mismo tiempo que estamos con el psicólogo especialista en diabetes, tenemos que estar con un nutriólogo, me imagino, o nutrióloga que nos ayude a entender qué es lo que debemos comer y qué no. Y sí es cierto, lo que estás diciendo del pastel es muy cierto. Yo conozco varias personas muy cercanas que todo el tiempo han tenido 90, 95, y de pronto empiezan con un 105, 106 que ya no baja y tienen 70 y tantos años. Entonces, sí está eso de que, bueno, pero no, no te preocupes, toda tu vida has estado en 90. Entonces, pues sí, ¿en qué momento? O sea, lo que estás diciendo tú, los números dicen la verdad. Y entonces, ¿más vale tomar acción? Sí, así es, más vale tomar acción. Y tal vez no lo mencioné, pero antes del diagnóstico de la diabetes está el diagnóstico de prediabetes. Ajá. Y el abordaje es muy similar, ¿no? Inclusive hay medicamentos para abordar prediabetes y es muy similar, nada más bajo la salvedad que todavía no llegas al diagnóstico, pero estás como, vamos a decirlo, como en el limbo, ¿no? Estás entre que me voy hacia adelante a la diabetes o entre que me voy hacia atrás, hacia un estado sano. Entonces, siempre, inclusive estando en prediabetes, pues adoptar el tratamiento médico, o sea, médico, emocional, nutricional, psicológico, educativo, digamos esos cinco, son muy importantes, ¿no? Y a lo que voy con esto es, no quiere decir que yo el día de mañana tenga que ir a las cinco consultas con los diferentes profesionales, sino que voy a irme caminando hacia donde mis necesidades vayan, ¿no? Si a lo mejor ahorita lo que debemos resolver es que traes muy alta la glucosa, pues entonces vamos con el médico, ¿no? Porque te ponen un riesgo. Si a lo mejor tu glucosa no está tan alta o todavía hay ciertos modos en los que se puede controlar, pero pues el problema aquí es el excesivo peso corporal, pues vamos con el nutriólogo, ¿no? Y bueno, así vamos a irnos encauzando porque recordemos que el tratamiento es personalizado, ¿no? No puede haber una formulita mágica donde yo diga paso uno, le pones agua, paso dos, entonces no se puede. Hasta que no se evalúe y diga hacia dónde nos vamos a encauzar. Sí, pero fíjate qué impresión porque haz de cuenta, te dan tu diagnóstico ya. ¿Cuáles son las cosas, los cambios que tiene que hacer una persona a la que le dicen que tiene diabetes, aunque ya sé que no es una receta generalizada? ¿Qué es lo que tiene que dejar? ¿Lo que tiene que dejar es para siempre o no es para siempre? ¿Qué nos dices de eso? Bueno, como te decía, el tratamiento médico, primero que nada, es base, ¿no? Es la base de todo, en conjunto con la alimentación. Ahora, de la alimentación, ¿qué? Que es algo muy importante porque muchas personas piensan que a partir de recibir el diagnóstico, pues ya no pueden comer absolutamente nada de carbohidratos, ¿no? De los famosísimos carbohidratos, de azúcares, de dulces, pasteles, todas estas cosas. Si bien hay algo de cierto, pero otra cosa también es que a veces justamente la información, el exceso propia de información, nos ha llevado también a tenerle miedo, ¿no? A decir, híjole, este, pues, ¿cómo imagino una dieta? Pues comer pechuga asada, con ensalada, agua simple o un tecito y se acabó, ¿no? No, realmente no. Realmente la alimentación siempre tiene que ser variada, ¿no? Y siempre hay que incluir todos los grupos de alimentos, no hay que quitar ninguno. ¿Cuándo se excluyen? Cuando realmente tienes una necesidad de excluirlos por algo que tengas. Por ejemplo, ¿quién es intolerante a la lactosa? Pues seguramente excluiremos la leche, pero habrá quien tenga diabetes y por supuesto que en su plan pueda ir la leche. Otro mito muy importante, las frutas, ¿no? No puedo comer frutas. El famosísimo mango no lo puedo comer, ¿no? Nunca ni vio, o sea, a mí varias personas, o sea, hablando del mango y de otras, me han dicho, no puedo ver a una persona que coma mango, porque el mango, o sea, me eleva muchísimo el azúcar y tengo diabetes, no puedo comer mango. Claro, hay formas de comer el mango. ¿Cómo nos vamos a comer el mango? Pues en una ensalada muy rica frutal, ¿no? Donde la fibra nos va a ayudar, ¿no? Siempre hay tips donde nunca vas a eliminar algo. O sea, en nutrición, un buen profesional de nutrición siempre te va a decir, vamos a hacernos amigos de los alimentos y no enemigos, ¿no? O sea, el principio básico aquí es la porción, ¿no? Y como en todo, hay una frase por ahí de Paracelso que habla de toxicología que dice, la dosis determina el veneno. En todo, ¿no? En todo, en las frutas, incluso en las verduras, ¿no? En un exceso de verdura también trae una consecuencia, te puedes estreñir horrible, ¿no? O sea, todo, el exceso, así como muy poco, puede traer una consecuencia. Entonces, muy importante, como un mensaje muy general sería, este, no concebir a la alimentación como un solo alimento prohibido o varios, sino como un conjunto en el cual yo voy a adaptar esta nueva condición de vida a mi alimentación que ya tenía, ¿no? Si me gusta desayunar sopecitos, pues, a lo mejor antes te comías cinco sopecitos, hoy nos vamos a comer dos y con muchos no pares, ¿no? Entonces, esas son las formas en las que podemos ir adaptando a nuestra alimentación, ¿no? Sí, entonces, dentro del apoyo emocional está decir, ¿sabes qué? No todo está perdido. Hay muchas formas de hacer combinaciones para que estés bien. Porque fíjate que cada vez que hacemos una entrevista aquí en Enlace 50 sobre diferentes temas, hablamos, por ejemplo, con el oftalmólogo, con las personas, con el optometrista, hablamos con, ay, se me fue, con las otorrinos, o sea, con quién hablemos, casi, casi. De veras, con quien hablemos, siempre nos dicen, bueno, pero si hay diabetes, esta enfermedad se sube a tal el riesgo. O sea, entonces, como que es así como traer a alguien, al enemigo pegado, además de lo que ya traes, ¿no? Y el cuidado tan impresionante que hay que tener con un pie diabético, o sea, son muchas cosas. O sea, significa diabetes, yo creo que es una cosa que puede ser así o gigante, y que nos da mucho miedo saber que ya la tenemos y que nos da, así, es muy importante que nos ayuden a saber cómo abordarlo. Hay muchas personas que están escribiendo sus preguntas y quisiera irlas leyendo un poco más adelante para que, mientras tanto, Marisol, nos vayas diciendo en qué consiste el apoyo emocional a las personas con diabetes. Bueno, aquí el apoyo emocional, digamos, tiene varias esferas, ¿no? Viene desde la parte, pues, como tal clínica, que es un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo la necesidad, que hay que diferenciar muy bien, porque las personas con diabetes, por ejemplo, tenemos algunas cifras importantes y sabemos que en diabetes tipo 2, aproximadamente entre el 24 o 25% de las personas tienen algún síntoma de depresión o ansiedad, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Bueno, se pueden conjuntar temas personales y demás, pero también se debe a la carga de la enfermedad, la carga mental sobre la enfermedad, sobre el alto grado de responsabilidad. ¿Quién es el experto? Obviamente, un psicólogo puede ser, pero si ya hay síntomas que se agravan, hay que recurrir con un psiquiatra. Eso es el aspecto clínico, pero también están las esferas del apoyo familiar, del apoyo de pareja, ¿no? Del apoyo de los amigos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Que dicen, híjole, nosotros el domingo nos vamos a las carnitas y tú aquí te quedas y te comes tu quesadilla con champiñones, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante, ¿no? El apoyo, comprender que la otra persona tiene una condición diferente a la mía y que inclusive, ¿no? Adoptar los mismos hábitos me puede traer un gran beneficio. Entonces, cuando la persona no se siente, se siente como que ella es diferente más, ¿no? Cuando estoy dentro de una sociedad o de una familia o de una esfera donde yo estoy incluido y simplemente hago las actividades que tengo que hacer, pues todo el contexto va a cambiar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, muy importante. Y cuando vienen estos síntomas, ¿no? Hay que hacerse valer de todo para, sobre todo en la parte clínica, ver si se requiere algún medicamento o si se requiere el abordaje psicológico, pero no dejar de lado, pues todo el apoyo familiar y de pareja, de amigos, ¿no? Y sobre todo, siempre algo muy importante para las personas es el contexto en el que estamos, ¿no? Sobre, por ejemplo, no es que se evite, pero si yo, por ejemplo, vamos a decirlo así, como un ejemplo muy burdo, imagínate a una persona con alcoholismo, ¿no? Entonces, imaginemos que se va a desenvolver en su actividad diaria en un bar. Sería muy difícil, ¿no? Entonces, aquí entonces, poniendo ese ejemplo, pues si yo sé que lo que me está descontrolando es tal vez la alimentación, pues voy a ir a restaurantes donde sé que hay mejores opciones, ¿no? Voy a ir a puestecitos donde sé que hay mejores opciones, ¿no? Voy a decirle a mi familia que me traiga mejores opciones y ellos van a poner algo a la mesa, ¿no? Entonces, son estas cosas las que disminuyen esta carga mental, ¿no? Que es muy importante, la planeación de las compras de los insumos, de las jeringas, de los glucómetros, de los glucómetros, de toda esta parte, también es importante, ¿no? O sea, planear las compras, este, toda esta parte donde incluso llega adentro una parte económica donde tengo que incluir ahora esto para sustentar esta honorarios médicos, medicamentos, ¿no? O estar yendo a mis servicios de salud, ¿no? Pública a pedir esta atención, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Con organización y también ver que, como te decía en el principio, no tienes que hacer todo en una sola vez, ¿no? Siempre irnos a pequeños pasos, ¿no? Lo que se sale de control, concha, es tener tantas cosas por hacer, que es cuando empieza la carga mental, hasta en el trabajo, ¿no? Dices, híjole, tengo tantas cosas por hacer y ya mejor no hago ninguna, ¿no? Entonces, mejor hagamos una donde funcione, ¿no? El día de hoy o este mes, que mi meta sea llevar mi tratamiento médico, ¿no? Aplicarme bien la insulina, este, todas estas que, por ejemplo, tomar mis pastillas, todas estas cosas. El otro mes voy a ir cambiando algo de alimentación, el otro mes voy a buscar ayuda psicológica y así irme paso por paso, no tratando de todo al mismo tiempo, porque es cuando se vuelve imposible. Sí, y bueno, son como muchos aprendizajes, ¿no? Que van a ir surgiendo por el camino. Las personas que tienen diabetes, algunas toman alguna pastilla y otras ya se aplican la inyección y luego hay, o sea, ¿cuáles son los escalones? Sí, fíjate que también ahí, ya ligándolo mucho a las emociones, ahí también viene a veces, cuando ya tienes muchos años, vamos a suponer que hay personas que ya llevan 10 años tomándose una pastilla y que su diabetes controlan su alimentación, hacen ejercicio, y su diabetes, pues, ha ido bien, ¿no? Y de repente llega un día donde esa fórmula ya no funciona, ¿no? Y ya ni con el doctor, el doctor dice, bueno, es que usted ya está fuera de las cifras de control, ¿qué estará pasando? Entonces, empiezamos a pensar, ¿qué hice, ma? No, pues, ya se me pasaron los tamalitos, se me pasó la fruta de más, o no sé, o ya no me levanté los domingos a correr, ¿no? No sé. Entonces, la gente empieza a echarse muchas culpas, ¿no? Pero algo muy importante del tratamiento médico es que justamente ante este cambio, llega un momento donde, por ejemplo, el páncreas ya no produce insulina. A razón del tiempo, en diabetes tipo 2, tiene resistencia a la insulina. Esto quiere decir que sí, tu páncreas sí produce insulina, pero esta insulina no funciona adecuadamente. Entonces, llega un momento que el páncreas produce y produce insulina, llega un momento que dice, ya no más, ya no produzco insulina. Y, entonces, ¿qué voy a requerir? Pues, aplicar mi insulina, ¿no? Al día de hoy, digamos, este es como el sustituto de lo que mi páncreas no puede hacer. Entonces, a veces es difícil comprender que hace un mes la pastilla me funcionaba perfecto, pero que ahora me tengo que aplicar insulina. Y también, por ejemplo, lo estamos viendo ahora con el tema de las vacunas, ¿no? ¿Cuántas en internet vemos gente que llora y patalea en los de vacunación, en los sedes, por el miedo que tiene a la inyección, ¿no? Entonces, imagínate que ahora te dicen, bueno, tú tienes que aplicar insulina dos veces al día. En tu solito, además, ¿no? En tu solito, y dices, bueno, estará fácil, no estará fácil, me va a doler toda la vida porque es un tratamiento que va a continuar. Entonces, también hay un miedo emocional o resistencia psicológica a la insulina, por ejemplo, y en la mayoría de los casos, digamos que es prioritario brindar esta insulina, ¿no? El médico tiene que darla porque, básicamente, si no te la da, pues no hay nada que pueda hacer que tu páncreas produzca insulina más que, pues, aplicarte la insulina, ¿no? Es como un coche, ¿no? Pues, si ya no puedo parchar esa llanta, pues, tengo que ponerle una nueva, ¿no? Sustituirla desde afuera y poner una nueva, igual acá. Mi páncreas, desafortunadamente, deja de funcionar y entonces tengo que buscar la aplicación de insulina. Y es ahí donde, pues, llega todo cambio, trae su resistencia, ¿no? Entonces, dices, ya no me quiero, no me la quiero aplicar, busco otro médico para que me diga, para que ya no me diga insulina, ¿no? Este, busco cualquier otra cosa menos, este, hacer lo que es recomendado bajo la evaluación médica, ¿no? Sí. Y entonces, después, ¿cómo pasas a lo siguiente? O sea, porque primero podría ser una pastilla, después aplicarte estas inyecciones, ¿y luego? Bueno, aquí muy importante es que, para yo saber y también darle muchas armas al médico, a veces dejamos mucho en el médico, ¿no? La responsabilidad, cuando también hay responsabilidad en nosotros. Por ejemplo, el hacernos nuestros chequeos, ¿no? Una persona con diabetes cada 3 meses debe realizarse la famosísima hemoglobina glucosilada. Y para saber si mis niveles están en control, debo, dependiendo de lo que el médico me diga, hay algunos médicos que recomiendan que tengas menos de 6.5, hay otros médicos que te dicen, no, menos de 7 está bien, ¿no? O hasta 7 está bien. Si tus niveles de hemoglobina glucosilada rebasan esto, entonces ya estás dañando tus órganos. Que, como te decía al principio, es el promedio de tu azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Entonces, cuando rebasas esta cifra, quiere decir que tus órganos se están dañando lentamente por el exceso de azúcar, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, para, digamos, este es un dato muy importante y siempre se queda mucho en las personas. ¿Cuánto es lo que, como máximo, mi cuerpo soporta de azúcar para funcionar bien, sin que se dañe nada? 180. Ajá. Pero, después de 181, ya empiezan daños a órganos, ojos, riñones, corazón, todo, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes se miden y de repente tienen 200, 220, y esto se va haciendo ya como diario, parte de, ya es normal que yo traiga el azúcar en 250, ya es normal que yo la traiga en 300. Entonces, y a veces llevo con el médico y le llevo, pues, a lo mejor la glucosa en ayuno, que, pues, hago un ayuno y, pues, ahí más o menos estoy bien, y, pues, hay medio engaño al médico y, bueno, este, pues, continuamos con la pastilla. Pero, entonces, ya cuando tienes un nivel muy elevado, se cambia el fármaco, incluso viene la insulina, y, bueno, y, entonces, ahí es donde empiezan como diversas etapas, ¿no? Entonces, para continuar y evitar esto, o, inclusive, para preservar el tratamiento, ¿no? Lo que necesito es monitorear mis niveles de glucosa con la parte de la hemoglobina glucosilada o con mi monitor casero. Como dicen, ¿no? En educación, o sea, lo que no se mide, no podemos tomar acción sobre lo que no se mide. Lo mismo pasa acá. Si yo no tengo un estudio, el doctor no te puede escanear y puede decir, ay, ha traído como en 100. No, tenemos que llevarle el estudio. Y, entonces, así el tratamiento va evolucionando, dependiendo también de mi contexto, porque, por ejemplo, ahora, pues, se viene el COVID. Y, entonces, también, a lo mejor ahí hay que reforzar todavía más, ¿no? Porque, como tú decías, cualquier enfermedad puede agravarse. Y, ahora, en el manejo del estrés, cuando alguien está muy estresado, deprimido, tiene ansiedad, liberamos una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la famosísima hormona del estrés. ¿O qué crees? Aparte de ser una hormona del estrés, el cortisol también eleva el azúcar, más de la que yo estaba. Entonces, imagínate, estás muy estresado, tienes diabetes, ¿no? Y, entonces, se te dispara más la glucosa. Entonces, siempre regreso a lo mismo, todo es individualizado. Tal vez en pandemia hubo quien necesitó más el abordaje psicológico, porque el disparo de azúcar fue por tema emocional que por tema médico, ¿no? Y, o viceversa, ¿no? Pues ya abordé emocionalmente, ya estoy bien, pero mi glucosa sigue algo, pues hay que poner insulina o hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, cada cosa es diferente, cada quien. Entonces, sí, claro. Qué impresionante, o sea, porque todo se va ligando, es lo que te digo de la diabetes. O sea, al doctor que vayas, al especialista que invitemos al programa, siempre dice esta parte de la diabetes. ¿Qué sigue? ¿Cuándo es cuando entra una diálisis? Ok, justo. ¿Te acuerdas que te decía de la cifra, no? Que mientras nosotros tengamos en tu cuerpo, funciona bien si no rebasas los 180. Entonces, cuando tú, imagínate que estos 180 los rebasas diario, y no durante un mes, durante años, que es la realidad, ¿no? Durante esos años, dañas de tus órganos en cierto grado. Entonces, con muchos años de descontrol, o sea, lo que les quiero decir, todos los que nos están viendo, es que una complicación de diabetes, como, por ejemplo, a veces, pues, diálisis o pérdida de la función de los riñones, o pérdida de la sensibilidad por los nervios, o, por ejemplo, el pie diabético, cualquier complicación de la diabetes, no es de un descontrol, ni de un día, ni de un mes. Es de descontrol de años. Ajá. Entonces, incluso en etapas, digamos, donde hablas de la diálisis, o sea, podemos detectar a los pacientes en etapas, primeras etapas de pérdida de la función renal, y decirle, bueno, aquí vamos a poner hasta aquí, controlamos nuestra, lo primero, incluso te vayas con el mejor nefrólogo, lo primero es controlar mi azúcar, ¿no? Entonces, si no controlas el azúcar, el fármaco mejor que yo te dé, no va a funcionar. Entonces, aquí, eso es lo que quiero comentarles, comentarles, o sea, y dejar mucho en la cabeza cuántas veces, durante cuánto tiempo has sostenido un nivel muy elevado de azúcar en tu cuerpo. ¿La gente se siente mal cuando tiene un nivel muy alto de azúcar? ¿Qué es lo que sienten las personas como síntoma de alarma? Sí se siente mal, sobre todo cuando es como las primeras veces, ¿no?, que tienes esta sintomatología. Los síntomas clásicos y el más marcado es sentirse muy cansado, orinar mucho, orinar de forma frecuente, ajá, también, pérdida de peso, incluso dices, bueno, ¿por qué estoy perdiendo peso? ¿No? Pues es también por un descontrol metabólico de la diabetes. También puedes llegar a ver algún tipo de lucecitas, ¿no? También. ¿Pero por qué es eso? Mira, rápidamente les explico. Cuando tú tienes esos niveles muy elevados, hablamos del 180, 180, tu cuerpo, nuestro cuerpo es tan sabio que siempre va a querer compensar, siempre va a querer decir, yo tengo que estar bien. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿cuál es la primera forma de tirar o desechar esa azúcar? Por medio de la orina. Entonces, orina mucho, ¿vale? Ese es el punto. Ajá. Segundo, acuérdense que la glucosa es el alimento de todas las células del cuerpo. Ajá. Entonces, si esa glucosa se tira y no puede entrar a las células, pues entonces pierdo peso, porque utilizo otras reservas, la grasa, el músculo. Por eso pierdo peso. Obviamente, ¿por qué tengo mucha sed? Pues porque he tirado mucha orina y tengo mucha sed, ¿no? Y cansancio es excesivo porque mi cuerpo no está aprovechando los nutrimentos de los alimentos, ¿no? Entonces, todo va junto con pegado. Entonces, es ahí, pero hay algo muy importante, Concha, que la gente al tener mucho tiempo con esos síntomas se acostumbra. Claro. O sea, seguramente hemos visto personas que dicen, le envíes el azúcar y la traen 300, ¿no sientes adorno? Pues porque es parte de mi sentir, de mi vida. Ya es normal tener 300 diario. Y luego empiezan, van con el médico y siguen el tratamiento, les aplican la insulina y demás, y les baja y se sienten mal. No, es que está muy mal su insulina, su medicamento, está muy mal. No sé, pero pues es normal tener bien la glucosa, ¿no? No es normal, ¿no? Entonces, empiezan ahí cosas donde también entra en esta parte el abandono del tratamiento. Porque dices, en lugar de hacerme mejor, me hace peor. Qué barbaridad. Nadie se tomó la molestia de explicarle y decirle que obviamente al tener sus niveles tan elevados durante muchos años, pues puede sentir cambios, ¿no? Que se va a ir adaptando, así como se adaptó a tener un nivel muy elevado, se va a adaptar a tener un nivel normal, pero sin riesgo de complicarse. Ajá. Qué barbaridad. Y entonces, bueno, sí, entonces hay que saber. O sea, de veras es una enfermedad que puedes controlar bastante bien siempre y cuando sepas, siempre y cuando te asesores y seas disciplinado, ¿no? Básicamente hay que ser muy disciplinado. Sí, muy disciplinado. Y también, por ejemplo, lo que te decía, este cambio de tratamiento sí es un par de aguas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, la insulina, me la aplico. Y tengo miedo y demás, pues hay que saber que la insulina exactamente, pues es una opción que va a ayudarme a controlar, ¿no? Así como la insulina o como cualquier otro. También, si tengo miedo a las jeringas, a las agujas, pues saber que el día de hoy hay agujas cortas, ultra finas, muy chiquititas, que realmente, pues son una opción para que yo vivaco. No se trata de hacer la diabetes un calvario, ¿no? Se trata de vivirla con la mejor calidad posible, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las jeringas o las agujas que están muy finitas. O, por ejemplo, en el caso igual de cuando te mides tu azúcar, ¿no? Y que no te duela cuando te haces el piquetito. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Y también hay ciertos tips que a veces nadie te los da, ¿no? Por ejemplo, cuando es algo que se ha visto y se ha observado, que cuando hacen este cambio de tratamiento de pastillas e insulina, o ambas, o combinarlas, pues el médico o la enfermera no explica bien cómo aplicarse la insulina. Entonces, las personas lo hacen a su sabio entender, ¿no? A lo mejor buscan un tutorial, a lo mejor buscan una página. A lo mejor se encuentran con información buena, pero a lo mejor se encuentran con otra que no. Entonces, están haciendo prácticas que no son muy recomendadas. Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. En cuanto a aplicación de insulina, por ejemplo, los médicos a veces no les dicen que se tiene que hacer el pliegue o el pellizquito, ¿no? Y hay gente que no sabe qué se tiene que hacer. O no les dice, por ejemplo, que inyectarse insulina demasiado fría arde al momento que te la aplicas. Entonces, si no te tomaron el tiempo o no se tomaron el tiempo de decirte todo eso, pues tú relacionas con la insulina como algo muy incómodo, cuando en realidad, pues son estas cosas de, ah, pues tenías que sacar la insulina del refrigerador 15 minutos antes para que al momento que te hicieras la punción no te ardiera cuando pasa el líquido. Pero así como eso, en alimentación, en muchos, como estos ejemplos, hay muchísimos, educación en diabetes, que desafortunadamente nadie le dice al paciente. Y es ahí donde empiezan muchos problemas. Pues sí, pero fíjate cómo cambia todo, si sabes. A ver, me están preguntando ya, quiero, voy a empezar a preguntarles las cosas, pero la primera que me están preguntando es dónde te encuentran. Entonces, que me digas, por favor. Sí, claro. Pues como te decía al inicio, nosotros aquí realmente, yo represento a BD Ultra Fine. Tenemos una página donde pueden encontrar mucha información, sobre todo basada científicamente, que es BD Diabetes Care México. Ustedes la pueden, yo sé que es muy difícil, pero la voy a... ¿BD Care? Es BD Bueno, luego D de Dedo. Ahí voy, ahí voy, despacio. BD, ajá. BD, luego espacio, diabetes, así como diabetes, espacio, care, que es en inglés, que es C de casa, A de árbol, R de Raúl, E de Eduardo. Ajá, BD Diabetes Care. En ese Facebook nos pueden localizar. ¿Facebook? Es un Facebook educativo, ajá, donde pueden obtener muchísima información. Hay videos de educadores en diabetes, de médicos, especialistas, post. A ver, dime si lo puse bien. Sí, BD Diabetes Care es un Facebook educativo, exactamente. Ok. Entonces, ustedes ahí pueden obtener muchísima información sobre cómo cuidar su diabetes de forma adecuada. Yo sé que hay mucha gente que es de otros estados, ¿no? De otro lado. Lo que sí les puedo decir es que busquen siempre un médico educado en diabetes preferentemente. Créanme que les va a dar una visión totalmente diferente y completa sobre la atención integral, ¿no? En diabetes. Y acérquense con... Si su médico es endocrinólogo, internista, está bien, no hay problema. Pero siempre vayan de la mano con un educado en diabetes, que puede ser nutriólogo, que puede ser psicólogo, que puede ser, ¿no? Diferentes profesiones. Siempre vayan de la mano con un especialista en la educación en diabetes. Sí, importantísimo. Te están felicitando. Excelente información. Te mandan saludos. Y preguntan si la diabetes es hereditaria. Sí, la diabetes es hereditaria en el sentido que, como decíamos en el principio, si mi papá tuvo diabetes, familiares directos, ¿quiénes son familiares directos? Papá, mamá, hermanos, tíos, o sea, hermanos de tanto de mi mamá como de mi papá, tíos, abuelos, mis abuelos. Esos son familiares directos. Si alguno de ellos tuvo diabetes tipo 2, sí estoy en riesgo. Pero repito, no es una sentencia de que porque mi papá, mi mamá haya tenido diabetes, yo también voy a tener. Ok. Pueden ser los boletitos. O sea, no. ¿Sí? No todo es el premio mayor. A ver, mucha gente dice, bueno, dejo el azúcar y dulces, dice Jorge Portales, pero no saben que muchos alimentos al ser metabolizados producen glucosa hacia el organismo. Tampoco es bueno el cero glucosa porque el cerebro y las mitocondrias la requieren para su adecuado funcionamiento. Sí, exacto. Sí, sí, estuvo muy bien lo que nos comenta. Exacto. No es bueno irse a los extremos ni a nada de glucosa o azúcares. También es importante que siempre es muy, lo que siempre digo, nunca satanicen a un alimento, nunca lo señalen, ¿no? El alimento va a ser malo o bueno dependiendo de cómo lo use yo, ¿no? O sea, si yo, o sea, vamos a suponer que el pan integral es buenísimo y pues por muy integral que sea y de 20 mil granos, pero si yo me como ocho rebanadas, pues con la cantidad lo estoy haciendo malo. Claro. Que lo hace malo soy yo, no el pan en sí es malo, ¿no? Y así con todo, o sea, inclusive una rebanada de pastel es mala cuando es demasiado grande la porción, cuando no está contemplado, ¿no? Cuando en esa comida comí aparte una pasta, ¿no? Por ejemplo, entonces realmente quién determina o quién está haciendo malos o buenos los alimentos somos nosotros, ¿no? Claro. Te están felicitando mucho. Yo también te felicito. Eres bueno. Eres bueno, Marisol. De verdad, lo explicas muy claro y con mucha, o sea, de una forma que todos podemos entenderlo y como que siento que nos das tranquilidad con lo que estás diciendo. Entonces, son felicitaciones, felicitaciones. Dicen, ¿hay algún tipo de azúcar permitido no siendo diabético? Lo que está en el viaje. Ah, claro, sí. Bueno, recuerden que cuando vivimos con diabetes en general podemos consumir una pequeña cantidad de azúcares, que es el 10% de nuestro requerimiento energético. En términos muy sencillos. Pero si tú necesitas 2,000 calorías, 200 de esas 2,000 tienen que provenir de azúcares. El problema es que casi siempre las rebasamos, ¿no? Principalmente por alimentos, ciertos alimentos industrializados y demás. Por ejemplo, yo les puedo decir que con el consumo de frutas, ¿no? Una persona que tiene diabetes, de 2 a 3 porciones al día de frutas, ya cubro ese requerimiento porque la fruta son azúcares, ¿no? Y ya no necesito azúcares ni de un alimento industrializado, ni de azúcar para el café, ni de ningún otro medio, ¿no? Entonces, pues la fruta es una fuente de azúcar con la que yo cubro mi requerimiento diario. Y si no como mucha fruta o a lo mejor sí como alimentos industrializados, están muy pendientes de cuál es el porcentaje de azúcar o los gramos de azúcar que tiene ese alimento. Sí, a ver, por ejemplo, ¿cuándo un alimento tiene 4 de azúcar? Es mucho o un poquito. ¿4 en qué porción? Porque hay veces que dicen, ¿no? Exactamente. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un cereal de caja, ¿no? Dice, bueno, tiene un gramo de azúcar y la porción es un cuarto de taza. O sea, nadie se come un cuarto de taza, ¿no? Realmente te comes una taza completa de cereal, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les puedo decir es que de verdad, si están muy interesados, no dejen de lado el consultar con un profesional de la nutrición. Que a veces sueles, y vamos otra vez a lo del estrés y las emociones, ¿no? Imagínate que estás, concha, me empieza a preguntar, esto sí puedo, esto no puedo, esto sí puedo, esto no puedo. Pues mejor ve con alguien que te diga, pues, lo que sí puedes, ¿no? Una marca, un alimento en específico, mejor vamos con alguien que te diga, que si tú te empiezas a estresar de que ya no sabes ni qué. No se estresen, vayan con alguien que sí les pueda recomendar algo que sí se pueda. Concreto y personalizado. A ver, nos dice Deli, que ha estado casada 24 años con diabético y ha aprendido mucho acerca de harinas integrales, proteínas, complementos, ejercicio, vigilar peso y el chequeo. O sea, ¿cada cuándo una persona que tiene diabetes? O sea, dijiste cada tres meses la glucosilada, pero ¿y la glucosa ya ni te la sacas o qué? Depende. Si tienes diabetes tipo 2, con que te la midas una vez al día está bien. Sí, sí. Si estás con cierto grave descontrol, pueden ser dos veces al día, ¿no? También hay otros tipos de diabetes, tipo 1, ¿no? Que no hablamos mucho porque son diferentes, pero también depende del tipo de diabetes que tengas, ¿no? Entonces, igual, es individualizado, tu educado en diabetes te va a decir, incluso a tus posibilidades económicas, ¿no? Claro. Oye, ¿diabetes e hipotiroidismo tienen algo que ver o no? Pues sí tiene que ver, sí tiene que ver, pero igual, ir con su endocrinólogo es muy importante, ¿no? A lo que voy es que sí puede haber diabetes secundarias a ciertas enfermedades, eso sí puede ser. O sea, entonces hay que estar muy, o no diabetes, sino prediabetes, con una enfermedad de estiroideas te pueden poner en riesgo de tener prediabetes y, por ende, pues, llegar a diabetes. Entonces, igual, tu chequeo médico es muy importante. Ok, muchas gracias. Nos están preguntando, a ver, fíjate, ¿se puede evitar que una joven de 27 años se haga diabética si el padre murió de ello y está gordita ella? Sí, sí. Bueno, aquí lo que se ha visto justamente es que, fíjense, no nos vamos a ir muy lejos, como lo hemos escuchado en muchos medios, solamente perder el 10% de tu peso corporal te reduce el riesgo hasta un 25%, ¿no? Pues, imagínense que tú pesas 100 kilos y pierdes 10, o sea, llegas a 90, con eso tienes una disminución de riesgo muy importante. Igual, ¿apoyado de quién? De nutriólogo y médico si se requiere, si el sobrepeso o obesidad está causado también por una cuestión médica, ¿no? Sí, sí. ¿Qué relación existe entre diabetes e hipertensión? ¿Qué relación existe? Bueno, se ha visto que las dos van juntas, ya que, por ejemplo, cuando, cuando tú, en la hipertensión tú tienes las arterias, recuerden que la hipertensión es la resistencia que hay, imagínense una manguera que yo la aprieto, ¿no? Entonces, obviamente, al estar muy apretada, pues, la presión con la que pasa el agua, pues, es mucho mayor, ¿no? Entonces, me miden la presión y la traigo elevada. Entonces, esto también puede provocar que, en cierta medida, la utilización de glucosa sea diferente, ¿no? Entonces, es una relación que tal vez no ha sido tan bien establecida, pero se ha visto que, en ambos sentidos, ¿eh? Tanto la hipertensión se liga con diabetes como diabetes con hipertensión. O sea, si me diagnosticaron primero diabetes, es probable que yo tenga hipertensión o viceversa. ¿Por qué? Porque son enfermedades que también son parte justo de la carga genética que tenemos, ¿no? Los mexicanos o por cuestiones hereditarias. Ok. ¿Qué tan bueno es el Splenda y el Stevia para una persona sana e incluso para una diabética? Ok. Bueno, al día de hoy está, digamos, inclusive en las guías de práctica médica de diferentes asociaciones, se habla de que se pueden utilizar con moderación como sustitutos del azúcar convencional o de la miel, ¿no? Por ejemplo, que también es un endulzante. Lo más importante es no excedernos en la cantidad, ¿no? Porque esto puede traer otras consecuencias que, bueno, realmente son difíciles de que tengas una consecuencia. Pero hay personas que en verdad exceden, ¿no? Vamos a, les voy a poner un ejemplo. Para yo rebasar la cantidad segura de un sobrecito comercial, tengo que, tendría que consumir más de 100 sobres al día. ¿Quién consume más de 100 sobres al día? Bueno, yo lo veo difícil, ¿no? Claro. Entonces, y regreso al té, la dosis, se termina el veneno, ¿no? Entonces, sí son seguros. Lo que sí no está comprobado es en niños, hay que tener cierta precaución y consultarlo con su pediatra. Muy bien. Dicen que hay personas que se sienten mareadas y su glucosa está en 103. Hay varias personas que por eso siempre andan diciendo que se sienten mareadas. Ah, justo a eso voy. Es lo que decíamos, Concha. Cuando tú estás o has estado acostumbrado a tener más elevado tus niveles de glucosa en sangre, llega un momento cuando los tienes normales, o sea, 103 es normal. Es más, ni siquiera es hipoglucemia, o sea, azúcar baja no es. Pero como ya has estado mucho tiempo acostumbrado a traerla alta, cuando la tienes normal te sientes mal como si tuvieras una hipoglucemia. Entonces, eso se llama, este, esos son, esos son hipoglucemias realmente, pero solo son sintomáticas, porque las sientes, pero al momento que te miden no tienes una cifra de hipoglucemia. Eso es importante. ¿Qué hay que hacer ahí? Y realmente ajustar la alimentación con tu nutriólogo para ver si te puede ayudar cambiar los horarios, meter colaciones o entre meses, y entonces eso te ayuda mucho a que no te sientas así. Sí, es que hay muchas cosas porque también yo he recibido preguntas, ¿no? En este momento del ejercicio y la diabetes. O sea, si comes algo antes de irte a hacer ejercicio, si no lo haces. Sí, o sea, dependiendo igual de tu, de tu tratamiento. En general, ahí vamos a ponerlo en cifras. Antes de ir a hacer ejercicio, tienes que medirte el azúcar y decidir con base en esa cifra, si haces o no actividad física. Si tu cifra está en más de 100, al menos, sí puedes irte a hacer actividad física. Pero si está, y de la misma manera, si está muy elevada, es muy malo irse a ese ejercicio cuando traes el azúcar muy elevada, tanto como cuando la traes muy baja. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cifras. Ok. ¿Cuál es la frase de Paracelso que si la repetimos? Sí, es más, déjenme, se las voy a leer tal cual este. La verdad. Porque creo que está en latín. Ah, en latín no, pues no lo voy a decir. Sí, sí, pero sí es muy, este, ah, sí, miren, todas las cosas son veneno. Y nada es sin veneno, solo la dosis hace que una cosa no sea un veneno. En general, pues yo así lo tengo, la dosis va a determinar el veneno. Ajá. Sí, está buenísimo. ¿La hipoglucemia mal cuidada puede derivar en diabetes? ¿La hipoglucemia? Hay personas que tienen hipoglucemia sin tener diabetes, pero eso ya es un problema de otra índole, que hay que ir con el endocrino. Ajá, o sea, no es normal tener el azúcar baja si no tengo diabetes, entonces hay que consultar al médico. Ajá. Nos están preguntando, la técnica de la inyección era la de hacer el pellizquito, ¿verdad? El pellizquito. Y siempre usar, este, si me abro, o sea, nada más así para tenerlo muy en cuenta. Recuerden que hay un, es hablábamos también del tema emocional, ¿no? Hay un miedo psicológico a la insulina, ¿no? Donde me va a doler mucho, donde me voy a sentir mal, ¿no? Donde va a ser muy incómoda la aplicación, entonces, imagínense ustedes que hay agujas así súper, súper cortitas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos de una cuestión así de cortita. Ajá, ok. O sea, imagínate, muy, muy cortita. Entonces, imagínate, eso es menos apabullante, menos inmasivo. Entonces, la técnica de aplicación en el Facebook que les comenté, B de Diabetes Care. Ahí está puesto. Exactamente, y también, aprovechando, les doy un teléfono donde pueden justamente recibir una asesoría de una educadora en diabetes. Se los paso. Es a 59-99-8200. A ver. Me equivoqué, me equivoqué. 59-99. ¿No empezamos con 55 o no? No, 59-99-8200. Ok. Opción 2. Ajá, muy importante. Para que es 2, 4, 6, 8. Le faltan los otros 2, 5 porque ya son de 10 números. Ah, ok, ok, sí. Entonces, sí le faltaba el 5, pero estamos... Entonces, es opción 2. Opción 2. Muy importante marcar la opción 2. De hecho, con esta opción entra directamente a la parte donde pueden recibir toda la asesoría sobre diabetes. Ajá. Y déjame que lo confirmo. Vale. Ok. Ya se los voy a poner. La frase es, este, la dosis es el veneno, Tere Carvajal. Sí. Oigan, este, a ver, ya se nos acabó el tiempo y lo que más se preocupa es el diluvio que está cayendo aquí y entonces se nos puede ir la luz. Entonces, básicamente lo que yo les quiero, que quieren preguntar, ¿pueden tomar miel las personas con diabetes? No, no, no pueden, no pueden tomar miel porque ni miel de abeja ni miel de agave. Ninguna de las dos. Ningún tipo de miel natural no se puede porque es fructosa. La fructosa es azúcar y eleva mis niveles de azúcar en sangre. Ok, ninguna de las dos. Ok, ¿qué opinas de las dietas estas, las, ay, cetónicas? Cetogénicas. Cetogénicas, perdón, es que se me... Ajá, pues depende, igual, individualizado. Si ya tienes un tratamiento, sobre todo con insulina, te pueden poner en riesgo de hipoglucemia, de constantes niveles de azúcar baja en sangre. Entonces, igual, individualizar. Puede ser una opción dependiendo de cada paciente. Ajá. ¿Qué opinas del ayuno intermitente? Lo mismo, es básicamente lo mismo. El ayuno intermitente puede servirle a algunas personas, pero si tenemos ahí algún problema donde la insulina puede hacer que se me baje mucho el azúcar, no puedo estar ayunando tanto tiempo. Entonces, depende de cada persona. Ajá. Ok, mira, he sabido de personas que tienen diabetes y, por ejemplo, no se enteran que se lastimaron. O sea, tuve un cuñado que se rompió un pie y no le dolía. O sea, era una persona mayor. Entonces, ¿cómo manejar esos cuidados? O sea, ¿cómo estar tan atendiente? ¿A qué nos fijamos? Ok. Ok. Uno, algo muy importante aquí es la revisión de los pies. Ajá. La revisión de los pies, cuando ustedes, es muy importante acudir con un podólogo. Y el podólogo hace una revisión que es la revisión de la sensibilidad. Lo hace con algo que se llama un diapasón. Te pasa cosas frías con calor. Te pasa como un filamento. Se llama el monofilamento. Para evaluar qué tanta sensibilidad tienes. De hecho, lo hacen inclusive a nivel público. En clínicas de diabetes especializadas lo hacen. Y entonces te dice qué tan en riesgo estás justamente de una lesión así. O sea, porque si no sientes y de repente vas caminando y te clavas una tachuela, la puedes tener muchos días y empieza el problema de pie diabético. Entonces, hay que evaluar si la persona ya tiene pérdida de sensibilidad, pues tener sumo cuidado con su andar. Claro. Claro, definitivamente. Pues Marisol, no sabes la cantidad de felicitaciones. Creo que es un gran tema y lo haces muy bien. De veras, te agradezco mucho tu participación. Entonces, pues estaremos para la próxima. Contra, perdón. Si me dejas darte, hay otro número. Ajá. Sí, es que ese es como local. Te voy a dar un 800 también. Muy bien. Es 800-23-63-942. Te lo repito, 800-23-63-942, opción 2. También ahí pueden, digamos, entra, es lo mismo, pero para quien esté fuera de la ciudad o área metropolitana, también lo puedo marcar. Ajá. Perfecto. Pues sí, entonces, lo voy a, lo estoy poniendo aquí. También ya saben las personas que nos están siguiendo que en el WhatsApp de Enlaces 50 nos pueden poner sus dudas y con mucho gusto les respondemos esto. Marisol, pues muchas gracias. Esta plática se queda en el Facebook de Enlaces 50. Desde luego la compartiremos con ustedes para que también la compartan y que todos sigamos aprendiendo. Es, se siente diferente cuando ya te explicaron. Sí, claro. O sea, la verdad, se sientes distinto y cuando tienes un familiar o cuando eres tú mismo el que tienes tantas dudas, estos conocimientos nos hacen tener paz y eso nos ayuda a bajar el cortisol. Exactamente. Y a ser mejor y a tomar cartas en el asunto y con un ánimo muy diferente. Así es. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Es de veras, este, buenísimo poder aprender juntos. Les deseo que descansen en este martes 13 de agosto y un abrazo y que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.